Blender Studio ha publicado una herramienta innovadora llamada Brushstroke Tools, una extensión gratuita de Blender que permite aplicar pinceladas pictóricas a modelos 3D. Este complemento fue desarrollado como parte de Project Gold, un proyecto que comenzó como un cortometraje en 3D y se convirtió en una muestra de técnicas avanzadas para la creación de activos estilizados. Con Brushstroke Tools, los usuarios pueden crear y editar capas de pinceladas generadas de forma procedimental, aplicándolas a la superficie de las mallas, ya sea de forma completa o mediante dibujo manual. La herramienta permite imitar una amplia gama de medios naturales, ideal para ilustraciones, animaciones y desarrollo de videojuegos. Además, ofrece una opción experimental para animar el dibujo de las pinceladas, similar al uso de Gris Pencil. Esta extensión está disponible bajo una licencia GPL de código abierto y es compatible con Blender 4,2 o superior. Sin duda es un paso emocionante para los artistas que buscan incorporar efectos pictóricos en sus proyectos 3D. Tienes más información en foro3d.com